Estamos tratando de echar agua o algo, yo, para que si no está por aquí se venga. Cuidado, no eches por aquí, porque es que ya está todo aquí. Esa canela no la para ni... No, no alcanza de llegar el chorro, pero allá no alcanza de llegar el chorro. Así algo se partigue.